Apolo Apolo, ¿cuáles son los servicios que usted realiza? Unión de pareja Trabajo para... trabajar para los políticos Si quiere salir, quiere tener más poder, más fuerza ¿Vienen políticos seguidos? Claro ¿Políticos importantes o...? Sí ¿Realiza Magia Negra también? También de Magia Negra ¿Para qué tú vas a mentir? Es uno de... Es cuando tú quieres trabajo rápido Tú quieres una persona que tiene... ¿Me entiendes o no? ¿Y qué trabajos de Magia Negra ha hecho? Unir a una pareja ¿Me entiendes? Lo haces lo mal posible ¿Causar algún mal, alguna enfermedad? ¿Pérdida de algún trabajo también? Claro También para cuando tú quieres agarrar y hacer eso De que esa persona... ¿Cómo se llama? Desaparezca No queremos desaparecer Que ya no... No estés jodiendo A la persona Cuando estás jodiendo demasiado Es peligroso ¿Y ese trabajo de qué se trata? ¿Ah? ¿Ese trabajo de qué se trata? Este es el vino Entonces tú puedes hacer una cortina acá Y trabajas acá Este es como tú quieres... Un ejemplo Para que su... Como le han hecho a él Entonces... Yo hago un trabajo... Es... No puedo estar diciéndote todo Porque no se puede decir Quiero darle... Entonces... Como yo trabajo con Sala Muerte Y acá... Con ella... Entonces yo pido... Llamo... Quiero llamar... Para que... Entonces le pido con todo... Con toda la fuerza... Con el poder que tiene... Lo llamo a Sala Muerte... Y lo trasladó... ¿Ves ahorita? Se le va haciendo... Pero esto ya lo estoy pidiendo... Si quiero pedirle... Le voy a pedir para que no se le pare nunca más... Solamente con las otras personas que tú quieras... ¿Entiendes? ¿Hace más trabajo de magia negra... Que de magia... Blanca? Si... ¿Son más caros también? Son... Son más caros... Son más caros... Acá, ve... ¿Sabíste? Esto te lo llaman... Y eso te va a dar esa fuerza... Te da todo eso... Entonces a veces... Un trabajo que se le llama... Estoy visto que muchos de acá... El verdadero... Brujo te va a tener una... Calavera... Un nombre... Puede ser el nombre de... Ponte de... De una persona que ha muerto... Un amigo tuyo... Entonces... Le saco su... Listo... Y entonces... Le trabajo... Y esto es así...